¡Hola curiosas y curiosos! Hoy os voy a hablar de los cúmulos estelares y de por qué son uno de los objetos más interesantes del cosmos. Además, el guión de este vídeo es de mi amigo Alex Ribeiro, uno de los divulgadores que más me gustan. Alex tiene un brutal blog, una cuenta de Twitter muy potente y un espectacular canal de YouTube. Os pondré todo en la descripción de este vídeo para que entréis. Por cierto, en los próximos días os hablaré de las famosas conferencias navideñas de la Royal Institution. Así que suscríbete y dale a la campanita, para estar al día de toda la ciencia que cuelgo cada semana. Soy JJ Priego y ya sabéis, en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Bueno… ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Como os digo, hoy os hablaré de uno de los objetos más interesantes del cosmos, los cúmulos estelares. Para empezar, vamos a utilizar el Sol como ejemplo. Piensa que la estrella más cercana a nuestro Sol, está a 4,24 años luz de distancia y se llama Proxima Centauri, una estrella solitaria. Y además, sabemos que hay estrellas en sistemas binarios, triples, cuadruples y así un largo etcétera. Pero… ¿Cómo lo llamamos cuando son grupos de cientos de estrellas? Pues bien, lo cierto es que hay dos variantes de cúmulos estelares, los cúmulos abiertos y los cúmulos globulares. Primero vamos a ver los abiertos. Sabemos que casi todas las estrellas se forman en grupos en el interior de nebulosas como esta. En este caso, la Nebulosa de la Laguna. Preciosa, verdad? Y suele tratarse de agrupaciones de decenas o centenares de estrellas, que están ligadas entre sí, por su gravedad mutua. En cierto modo, es como un sistema solar gigante, salvo que todas las estrellas tienen órbitas en todos los ángulos imaginables. Pero estos cúmulos abiertos no duran mucho tiempo, en la escala cósmica claro, ya que duran apenas unos millones de años. Y se trata de un proceso natural, porque es la consecuencia de la interacción gravitacional de estas estrellas. Curiosamente, las primeras que suelen ser expulsadas, son las más pequeñas. Y después, las grandes, terminan escapando del cúmulo abierto, para pasar a orbitar alrededor del centro de la galaxia en su lugar. Pero ojo, no todas las estrellas llegan a escapar. Las que quedan, suelen ser muy masivas. Mucho más que el Sol, así que tienen vidas muy breves. Las Pleiades son, seguramente, el cúmulo abierto más famoso que podemos ver a simple vista. Aunque parece que está formado por siete estrellas, hay muchas más a su alrededor. Aunque es necesario, claro, usar un telescopio para poder verlas. Pero este, no es el único cúmulo abierto popular. Estas que veis, son las Iades, y están, visualmente hablando en el firmamento, bastante cerca de las Pleiades. Pero ojo, que hemos visto cúmulos abiertos en lugares mucho más lejanos. Como este, el R-136, que está en la Gran Nube de Magallanes, a 160.000 años luz. Pues bien, todos los cúmulos abiertos tienen esa característica en común. Son efímeros en la escala cósmica. Así que, si observas uno, recuerda que estás viendo una formación, que no durará más que unas decenas de millones de años, quizá cientos. Pero como os decía, no son los únicos cúmulos estelares que conocemos. También tenemos los cúmulos globulares, y estos son muy interesantes. El de esta imagen es el NGC 7006, y está a 135.000 años luz de distancia del Sistema Solar. Y tanto los cúmulos globulares, como los abiertos, tienen algo en común. Son concentraciones inmensas de estrellas, en un espacio muy pequeño. En esos 4,24 años luz, que separan el Sol de la estrella más cercana, en un cúmulo, podemos encontrar cientos de estrellas. Y los cúmulos globulares, son aún más monstruosos. Un cúmulo abierto, tendrá unos pocos centenares de estrellas. Sin embargo, un cúmulo globular, está formado por cientos de miles de estrellas. Y son formaciones muy viejas. Y es que los cúmulos globulares, están formados por estrellas de miles de millones de años. No sabemos muy bien cómo se formaron, pero sí sabemos que fue cuando el universo era joven. De hecho, casi todas las estrellas de un cúmulo globular, son más pequeñas que nuestro Sol. Y es que la vida de las estrellas, es inversamente proporcional a su tamaño. Cuanto más pequeñas, más longevas. En los cúmulos globulares, por tanto, suelen dominar las estrellas de colores naranjas y rojos. Estrellas con una longevidad increíble. En los cúmulos abiertos, suelen dominar las estrellas azules. Mucho más masivas y de vidas breves, porque las pequeñas han sido expulsadas. El caso, es que los cúmulos abiertos son auténticas moles cósmicas. Este, por ejemplo, es el cúmulo globular de Hércules. Y fíjate en la mareante cantidad de estrellas rojas que se pueden ver. Y sí, hay algunas azules, sí, pero de esas hablaré después. El cúmulo de Hércules, está formado por unas 300.000 estrellas, y tiene un diámetro de 145 años luz, y está a unos 22.500 años luz de distancia. Es además, el lugar al que mandamos el mensaje de Arecibo, del que os hablé en este vídeo de aquí. Y ojo, que no es el cúmulo más grande que conocemos. Ese mérito, le corresponde a esta barbaridad. El cúmulo globular Omega Centauri. Para ponerlo en contexto, su diámetro es solo ligeramente superior al del cúmulo de Hércules, unos 150 años luz. Pero, en ese mismo espacio, no hay 300.000 estrellas. No, no. Calculamos que contiene alrededor de 10 millones. Sí, sí, lo oís bien. 10 millones de estrellas. Que suponen una masa de 4 millones de veces la del Sol. Imaginad que es tan grande, que nos ha hecho preguntarnos cómo se forman los cúmulos globulares. Y nos lleva a una hipótesis que es muy interesante. En la galaxia, hay alrededor de 150 cúmulos globulares. Omega Centauri, es el más grande y el más difícil de explicar. Para el resto, podemos decir que, como se formaron en una época muy temprana, quizá eran cúmulos abiertos que atravesaron varias nebulosas, y fueron incorporando más estrellas en su interior, en un lapso de tiempo muy breve. Y todas las estrellas de un cúmulo, tienen la misma edad. Pero, con Omega Centauri, esa hipótesis no sirve. Es demasiado grande. Así que la hipótesis, es que quizá se trate de un centro galáctico. El centro de una pequeña galaxia que, en algún momento del pasado, chocó con la Vía Láctea y se dispersó, quedando solo el centro intacto. ¿Te imaginas cómo sería el firmamento nocturno en el interior de un cúmulo globular? Si es así, no eres la primera persona que lo hace. De hecho, hay conceptos artísticos, como este, para intentar ilustrar cuál podría ser su aspecto. Las estrellas brillarían con más fuerza que Venus, en el cielo nocturno de nuestro planeta. ¿Podrías llegar a leer un libro solo con la luz de las estrellas? Solo hay un pero. Es muy poco probable, que en los cúmulos globales haya planetas. Por un lado, porque en esa época del universo, no había elementos pesados. O mejor dicho, no eran suficientemente abundantes, como para que se formasen muchos planetas. Y si se formaron, seguramente terminaron siendo expulsados del cúmulo, por la acción gravitacional de miles de estrellas vecinas. Así que, seguramente, es algo que solo podemos imaginar como escenario de ciencia ficción. Así que ya sabes, un cúmulo abierto, es una agrupación de estrellas, más o menos recién nacidas, que se dispersará con el paso del tiempo. Y en cambio, un cúmulo globular, es una agrupación de cientos de miles de estrellas, con edades de alrededor de 10.000 millones de años. Y una hipótesis que manejamos, porque no entendemos cómo se formaron, es que podrían ser los centros de pequeñas galaxias ya extintas. Por último, he prometido que os hablaría de estas estrellas azules, que se pueden ver en los cúmulos globulares. ¿Cómo es posible? Ya hemos establecido que las estrellas azules son jóvenes, que tienen vidas muy breves. Así que, ¿cuál es su explicación? Pues bien, a este tipo de estrellas, las llamamos estrellas azules rezagadas, y son producto de colisiones o de transferencias de masa. Es decir, una estrella que choca con otra, se combinan, y dan lugar a una estrella más masiva, y con más temperatura. O bien, por una estrella que va robando material a alguna estrella compañera que pasa muy cerca de ella, produciendo el mismo efecto. Es decir, son igual de viejas que sus estrellas compañeras, pero parecen más jóvenes, por alguno de esos mecanismos. No me digáis que no os molan estos temas. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha gustado este vídeo? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, a parte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí, que tenéis que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, pues nada, dale a este botón. Y estos dos botones, son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia, como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.